¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¡China, pito, pendeja! Con un demonio estás arruinando el ambiente, maldito maricota. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a hacer? ¡Acercate, viejo! ¡Acercate! ¡Acercate, viejo! ¡Acercate! A eso se le llama estrategia. ¡Esta perra está loca! ¡Esto no era parte del trato! ¡Aquí se le antoja un elote! ¡Esta perra está loca! ¡Yo no era parte del trato! Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a hacer? ¡No era mi venganza, fanky! Así que, ¡ah!, veremos qué hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oye, me la perla! ¡Es mi venganza, Spanky! ¡Ugh! I can't believe my card techniques didn't work! As a duelist, I believe in all my cards. And this belief was what allowed me to win.